Más de los rey, cortes ¡Hombre! Compártelo a tres puertas Mano de igual, son tres puertas No se va a acabar la base No, Dios, que no se va a acabar la base ¡Aven, son los estiados! ¡Tres, dos, uno! Amor, Dios, hablas de zapatillas Porque tú eres zapatero Solamente te metes en el juego Si ganas dinero, ellos locos Te lo hago, te estoy prendido fuego Tú eres zapatero Porque el zapato se pisa el suelo Pussy, guay, tú eres de punka ¿Quieres cara? Me te enseño Cómo ver free time Malo desde el pavo Te enseño cómo soy al extra Copias demasiado, chúpame la boya ¡Ay! Dice, ay, porque no sabe con rimas Es la falta de inteligencia Grecia sí se va a quemar Tú eres como Troya Quieres un caballo más Pero acaba entre las puertas Con mi pastilla de MDMA ¡Ey, Dios, ve, yo, te voy a matar Dime el rastin' peace Está tocada contra el chip el latín ¡Toma! ¡Belito es wannabe! Tú no fumas cannabis Te toca contra mí Llámame O'Kalmi ¡Toma! ¡No te voy a llamar, eres fútbol Si no Kalmi, Jaji Yo soy ajía, lo calo, duty Los pillajos no, mi hermano Tú no eres el duki Pero saben que rapeando Siempre tengo puta Y tú, groupies ¡Ah! ¡Una copy! ¡Ah! ¿Quieres ganarme? No podes conmigo Lamento, pues ya bailar Es tupe ¿Quieres ganarme? Te lo hago como quiero Hijo de puta Pero escucha mi música única Tú eres mi groupie ¡Tiempo! 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 ¡Uno ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Aven a Peter! ¡No papurno! ¡Te estás ganando!